Por ejemplo, yo sabía que hay una presión de grupos como por ejemplo el PAA, impulsando y dando el ICAN a la... ¿Va a hablar en el mismo? No. La pregunta que yo le digo es que hay grandes compañías que se encuentran. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Pues estamos aquí ya para la última sesión de hoy, vamos a comenzar ya. Yo sé que ya es la última sesión, está todo el mundo un poco cansado, pero igual es una sesión importante e interesante. Se llama Equilibrios entre la propiedad intelectual y el acceso al conocimiento. Y les quiero decir rápidamente, se los voy a volver a anunciar cuando se termine, pero hay una actividad de premiación trayectoria, 2016 a las 6 y 30 en el área de la piscina. Pero de todas formas lo voy a volver a anunciar cuando se termine la sesión. Están los panelistas, Mariana Valente de Internet Lab Brasil, Amalia Toledo, de Fundación Carisma Colombia, Lua Fergus, de Fundación Getulio Vargas Brasil, Rodrigo Saucedo, gerente de proyectos para América Latina y el Caribe de ICANN, Montserrat Guitart, de Arias y Muñoz, y Juan Pablo Vial, asesor en asuntos TICS, Cancillería de Chile. La moderadora remoto es Daniela Viteri, de Derechos Digitales, y el relator Ignacio Velázquez, de NIC, Paraguay. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer la presencia de este panel. Es un honor para mí poder moderar esta discusión. Y me gustaría comenzar haciendo una pequeña reflexión. Hace algunos años atrás, la preponderancia del tema de propiedad intelectual y derecho a autor dentro de los aspectos de gobernanza de Internet era central y era indiscutiva. Hoy ese lugar está ocupado por otras temáticas, principalmente seguridad, cibervigilancia, pero también otros temas como, por ejemplo, neutralidad de la red, libertad de expresión y discurso de odio. Y lo primero que me gustaría partir sería preguntándole, particularmente a Mariana, Amalia y Lua, si es que ustedes consideran que, primero, cuál es el lugar que debiese ocupar la discusión sobre propiedad intelectual dentro en el marco de la discusión sobre Internet, y si creen que la sociedad civil ha sido incapaz de colocar el tema y darle la relevancia que debiese tener. Bueno, primero, buenas tardes, agradezco por el convite y por poder estar aquí hablando de esto con ustedes. Creo que quiero comenzar hablando que, Vladimir, concordo con este diagnóstico de que hace 5, 10 años estos temas de derecho autoral, acceso a conocimiento, estaban mucho más centrais en nuestros debates. Otros temas ganaron mucha relevancia como privacidad, vigilancia, neutralidad. Creo que ganaron relevancia porque la Internet cambió, porque otras cosas vieran para la pauta también. Creo que también una de las otras razones para el debate haber perdido un poco de este espacio es que la Internet también cambió en el sentido de consumo cultural. Nosotros construimos nuestras narrativas sobre derecho autoral en una época en que no existían alternativas que la industria considerase lícita para consumo de Internet y esta no es más la realidad, lo que hace que también tengamos que reposicionar nuestras narrativas de alguna forma y es necesario hacer eso. Creo que vale decir también que, en este reposicionamiento, también tenemos que lidar con un escenario diferente, en que no vemos más la industria moviendo procesos contra personas individualmente, como sucedió en el pasado. Inclusive, en algunos casos, claro, imagino que la mesa va a hablar de eso, pero inclusive porque eso pegaba mucho mal para esta industria. Pero, por otro lado, la industria continúa, sí, con estrategias de combatir la pirataria, estrategias que creo que la sociedad civil debería estar observando con cuidado, porque amenazan el equilibrio que se pretende entre el derecho de autor y el acceso al conocimiento y la cultura. Y eso pasa por una serie de otras estrategias, que creo que vale la pena mencionar, y creo que vale la pena mencionar hasta desde el punto de vista del escenario brasileño, para actualizar un poco lo que está sucediendo, muy brevemente. Bueno, una de estas estrategias que son los propios acordos comerciarios, de los cuales no voy a hablar mucho, creo que hay personas aquí que pueden hablar mejor sobre eso. Pero tenemos también estrategias como restricciones a nombre de dominio, asociaciones haciendo acordos para restringir nombre de dominio por causa de violación de propiedad intelectual, oácioles teniendo bloqueios nacionais a sites o voy a estrategias de relativizar neutralidade de red. A ese respecto vale la pena... genau ho un poco del escenario que está sucediendo en Brasil. El año pasado fOOKO estabiliz Gustvemos la regulación de gobierno del marco civil de Internet y en aquel contexto love vio un lobby muy grande de la industria de contenido para que, en la regulación sobre la regreso de neutralidades de redes, se inserirse en una excepción para que se pudesse bloquear sites que estivessem violando los derechos autorales. Esto generó una discusión grande, hasta porque no parecía hacer sentido, desde el punto de vista de lo que la neutralidad de red quiere establecer. Y esta tentativa acabó se moviendo un poco en el sentido de proyectos de ley que comenzaron a ser propuestos también por causa de la presión de esta industria para se autorizar explicitamente o bloqueio a sites que violan derechos de propiedad intelectual. Entonces, a gente teve una investigación en la Cámara de Deputados sobre Cybercrimes en el año pasado, hasta este año, y un de los proyectos de ley que salieron de esta investigación fue un proyecto que propone el bloqueio a sites que preponderantemente contenían contenidos ilícitos apenados con más de dos años de prisión, que incluye explicitamente violación de derecho autoral. Y ahí, en el debate público sobre este proyecto de ley, a gente ve los personajes de industria, de las asociaciones de propiedad intelectual, con un discurso también muy fuerte de associar estos ilícitos de derecho autoral a pornografía infantil, a pedofilia, etc. Enfim, esto de un lado, de este proceso de investigación, salió también una propuesta de notice and stay down, que también es una cosa que a gente tiene que estar bien atento, tiene que ver con la discusión del panel anterior. Pero, además de estas estrategias, yo creo también que, inclusive, por la internet tener mudado, otras pautas que han surgido, discutir acceso a conocimiento hoy no pasa solo por discutir propiedad intelectual. Y eso, tal vez, sea una cosa que a gente tiene que estar atento también. Y ahí, traziendo de nuevo para el escenario brasileño, una de las discusiones más quentes, en este momento, es la discusión de la franquía de datos. En el principio del año, algunas empresas, proveedores de conexión, comenzaron a sinalizar que adoptarían prácticas de limitar datos en la banda larga fixa. Y creo que tenemos que hacer esta discusión desde el punto de vista del acceso a la cultura y acceso a conocimiento, porque el primer plano, el más barato que una de las empresas quería ofrecer a Vivo, sería de 10 GB por mes. Y eso, evidentemente, es un limitador muy grande para el acceso a conocimiento en un contexto en que a gente mueve cada vez más para streaming, que es una forma de consumo cultural que consome mucho. Y, evidentemente, tiene el condón de, en nuestros países principalmente, aumentar mucho la brecha digital, en el sentido de que, evidentemente, las personas que tienen menos dinero van a pagar planos menores y no van a tener acceso completamente a lo que las personas que pueden pagar planos más avanzados van a tener acceso. Enfim, solo para sumarizar, sí, creo que perdieron un poco de espacio y creo que reconfigurar ese espacio pasa también por pensar el acceso a la cultura y conocimiento, no solo en la chave de la propiedad intelectual. Gracias por la invitación, Vladimir Reza. Voy a hablar en español. Es un poco para el sentido que está haciendo el grupo brasileño. No se tienen que pedir disculpas por hablar en portugués. Para eso hay traducción, para que ustedes puedan hablar en su idioma. Así que no quisiera volver a escuchar a nadie decir, discúlpenme, voy a hablar en portugués. Creo que está en todos sus derechos y es su idioma. Y esto me lleva a hablar de acceso al conocimiento, definitivamente. El idioma también es parte del acceso al conocimiento. Y sin duda, el derecho de autor quizás fue el detonante de que muchos de los temas de derechos digitales se empezaran a tratar en la región. Y hoy han sido de cierta manera sobrepasados por otros temas de cierta relevancia actual, como los que dijiste, seguridad y demás. Pero eso no quita que realmente sea un tema actual y que siga siendo relevante. Sigue siéndolo, hay tratados de acuerdos comerciales que siguen incidiendo en creando más barreras legales, técnicas y económicas al acceso al conocimiento y a la cultura. Así que es algo que tenemos que seguir hablando, debatiendo y buscando que haya una discusión balanceada y que eso se refleje también en políticas, en legislaciones y demás. El papel de la sociedad civil también ha sido vital en esto y creo que hemos ayudado por lo menos a dar ese llamado de atención donde la industria del entretenimiento no se quede con todo el discurso. Empezar a cambiar un poco las narrativas y ya no hablar tanto de derecho a autor como de acceso al conocimiento y a la cultura. Porque de eso se trata. Las tecnologías nos están dando la capacidad de finalmente de que tengamos con internet incluso, de que sea más fácil acceder al conocimiento, sea más fácil acceder a la cultura, sea más fácil compartir conocimiento, crear conocimiento y crear cultura también y compartirla y que haya una discusión y distribución mucho más amplia de nuevos contenidos creados ya no tanto por esta industria, sino por nosotras, la ciudadanía, que ahora somos prosumidores. Ya no solo estamos consumiendo como en otras épocas donde el control venía de estas grandes industrias. Hoy ahora empezamos a cuestionar esa posición dominante de estas industrias y la sociedad civil ha sido importante para hacer ese llamado a atención y llevar esa discusión. Y además, la relevancia del tema sigue estando allí cuando sabemos que los regímenes de derecho de autor se están utilizando para censurar, como nos comentó ya, no sé si dentro de los tres días, o dentro de este evento del LACA-YF o en alguno de los eventos previos que tuvimos del martes, la compañera de Ecuador, que se está utilizando la legislación del DMCA de Estados Unidos para justamente censurar sociedad civil en Ecuador, que es crítica al gobierno o a ciertas acciones del gobierno. Y eso lo vemos no solo en Latinoamérica, sino se ve alrededor del mundo. También cómo se utiliza equivocadamente el derecho de autor o se abusa del régimen de derecho de autor para censurar la libertad de expresión. Además, sigue siendo relevante, como hablaba Frank Larrube esta mañana, donde las escuelas físicas en India no dan abasto, pero existe la posibilidad de que haya educación a distancia. Y con la educación a distancia tenemos muchos otros problemas que tienen que ver con el derecho de autor y que no se están resolviendo con los regímenes actuales, como el acceso a recursos educativos, como el acceso a producción científica y literaria, que es importante para la educación. Así que el tema realmente, si bien ha perdido quizás el momentum que tenía hace unos años atrás, no ha perdido su relevancia porque está ahí, está más presente que nunca en lo que hace sociedad civil, en lo que queremos como ciudadanos y ciudadanas que consumimos, pero que también creamos conocimiento y cultura. Buenas tardes, mi nombre es Luan, yo también soy brasileño y voy a hablar en portugués. Voy a intentar ser despacito. El tema también de esta mesa es hablar de acordos transnacionales. Mesmo el Brasil no siendo afectado por el mayor acuerdo transnacional que está siendo discutido últimamente, que es el TPP, yo creo que vale la pena a gente citar, al menos, algunos puntos interesantes. En cuanto a la participación de la sociedad civil en la construcción de estos acordos, a gente acompañó la construcción del TPP y fue todo hecho en reuniones secretas, y por ejemplo, yo solo pude tener acceso a él después de que hubo un vazamiento por el Wikileaks. O sea, yo nunca podría haber participado, nosotros aquí nunca podríamos haber participado en la construcción de este acuerdo. Entonces se habla aquí en la governación de la Internet del multissetorialismo, pero este acuerdo que va a afectar casi toda la América Latina y varios países del norte global, fue todo hecho de forma multilateral, con delegaciones solamente de los estados. Y vale la pena lembrar también que, como es un acuerdo pacífico, hay países del sur global y del norte global. Y a gente percebe, a gente percebe analizando el documento, el acuerdo, que hubo una influencia muy fuerte en los países más ricos, como Japón, Estados Unidos, en los países más subdesenvolvidos o en desenvolvimiento de América Latina, como México, el Perú y el Chile. Es importante también lembrar que este debate de la propiedad intelectual tiene sido predominantemente impulsionado por la industria que alimenta los gobiernos con sus propios argumentos enviesados, siendo que a gente tiene que crear legislaciones basadas en evidencias, no en lobby. A gente, como a Mariana falou, do lobby no Brasil, ese lobby es mundial. A gente tem el caso de la ley de Mickey Mouse en los Estados Unidos y ahora a gente está viendo esto de nuevo en el TPP. Y yo solo quería también frisar algunos efeitos negativos del TPP que yo creo importante colocar aquí. En el TPP, ellos consagran un aumento de protección intelectual de los 50 años que hay en la Convención de Berna para los 70 años. Y a gente se pregunta, ¿será que más de 20 años de protección va a hacer con que el artista produza más o que tenga más incentivo para producir más? Ese es un punto que yo dejo aquí para ustedes. Como yo falei, el Brasil no va a ser afectado tan directamente por el TPP. Pero yo creo que la cuestión de... La cuestión de... La cuestión de... La cuestión de transición de bens entre los países. El Produto Cultural del Chile va a tener que, al venir para el Brasil, va a tener que seguir las normas del TPP si quiere venir al Brasil. Y eso afecta también la circulación de bens, aún más en el contexto latinoamericano, en que a gente acaba siendo muy afectado por la gran producción norteamericana y europea, y acaba enfraqueciendo la propia producción local. Y otro punto también son la imposición de sanciones criminais con quien intentar quebrar las medidas de protección tecnológicas, las TPMs o DRM. ¿Será que criminalizar es la misma solución para estas medidas? Ainda más en el contexto latinoamericano en que el sistema prisional no funciona y todo el mundo sabe que quienes son presos en América Latina no son los ricos o no son los blancos. ¿Quién será que va a ser afectado directamente por estas medidas criminalizantes? Y por fin, también hay un establecimiento de regimen de remoción de contenidos de internet que es muy parecido con DMCA y también sugere ayuda de los servidores de los ESPs para controlar los contenidos de quien produce esto. Esto no es solo una amenaza al derecho oral o a propiedad intelectual o acceso al conocimiento pero también una gran amenaza a la libertad de expresión. Por último, como en mi lugar de fala también yo solo paso parte del observatorio de la juventud, es muy importante también entender cuál es la relación que la juventud que tenemos hoy en día con los bens culturales y con los contenidos culturales. Esta semana tuvimos nuestro youth que es IGF y tenían garotos de 15 años que nacieron después de que el Napster cayó. Ellos no tienen más ese pensamiento de visión directoral que los legisladores tienen y la industria cultural aún insiste en colocar en debate. Para ellos el directoral no tiene eficacia. Ellos no tienen problemas en hacer downloads, en consumir sin pagar por ningún contenido. Entonces, insistir en esa lógica no va a funcionar. Yo creo que los gobiernos, los legisladores y la propia industria necesitan se conscientizar de que no funciona más y se intentan embarrerar y crear más medidas protetivas. a solución la solución hoy en día es crear nuevos modelos alternativos de negocio. Hoy tenemos los streamings que que han reducido los índices de pirataria, y yo creo que también, como joven, este rearranjo de la industria y de los nuevos modelos como una solución, tenemos que pensar también en los costos para los jóvenes. Los jóvenes latinoamericanos y del sur global en sí no tienen como pagar por diversos servicios, no tienen como pagar una cuenta en Spotify, en Netflix o o de más de uno, porque hoy también hay una fragmentación de estos catálogos. En el ambiente digital de música tenemos el Spotify, el Tidal, el Deezer, o sea, si quieres tener acceso a un catálogo o más de uno, tendrá que pagar más de un servicio. Por último, yo solo quería también hablar de algunos puntos que se falan de que la pirataria o la cultura del compartimiento tiene sido una amenaza digital. Pelo contrario, las condiciones de mercado, con los precios, incentivan la pirataria, aún más en el contexto de la América Latina. La pirataria no es una amenaza, la criatividad o un lucro. Las personas continúan produciendo más, las personas continúan consumiendo más y la industria cultural no paró de lucrar. Ellos no están más pobres. Ellos conseguen lucrar de la misma forma que antes. Y yo creo que la legislación es mejor que la represión. Necesitamos crear nuevas leyes y pensar un nuevo director. No hay que insistir en la misma lógica de siempre. Creo que es eso que tengo para dejar aquí. Gracias. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría saber si alguno de los otros tres panelistas tiene algo que decir respecto a este tema. ¿O si seguimos no? Ok, continuamos. Como bien decía Lua, las grandes decisiones en torno a los temas de propiedad intelectual hoy día se están tomando a través de acuerdos comerciales. Que, tal como el PPB, muchas veces se discuten a puertas cerradas sin participación de la sociedad civil ni de la academia. Pero donde la gran industria de la propiedad intelectual sí tiene cierta injerencia. Y del mismo modo, pueden cumplir cierta influencia respecto a las prácticas sobre las cuales se regula Internet. Estoy pensando particularmente en, por ejemplo, la presión que una institución como la MPAA puso sobre ICANN para adoptar medidas más agresivas en la regulación de dominios utilizados para distribuir material protegido, por ejemplo. De modo que, lo que me gustaría preguntarle a Rodrigo, a Juan Pablo y a Montserrat, es cómo podemos pensar y regular en torno a los equilibrios cuando la discusión normativa sobre propiedad intelectual hoy día tiene un claro sesgo comercial. Juan Pablo. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a integrar este panel. Me gustaría hacerme cargo de esa pregunta compartiendo con ustedes cuál ha sido la experiencia que ha tenido Chile en esta materia. Y cómo se han servido distintos instrumentos como cambios en la legislación para poder abordar y buscar este tan anhelado y difícil equilibrio entre tener los necesarios incentivos a inventores y creadores y asegurar el acceso social al conocimiento y la cultura. Esta discusión está en plena vigencia hoy día en Chile con ocasión del TPP y, en general, ha girado en torno a dos elementos. Primero, la duración de la protección de los derechos de autor. Y el segundo elemento es la forma en que esta protección se hace cumplir en Internet. Pero para contextualizar, digamos, el tema me gustaría reiterar que para Chile las TIC son un instrumento muy poderoso que, bien encauzado, puede convertirse en un catalizador y un facilitador del objetivo de desarrollo sostenible. Y en este marco, concibe la Internet como un espacio libre, abierto, democrático y seguro, y busca no afectar de ninguna forma los derechos de las personas en Internet. Y en este marco, naturalmente, que la negociación de los acuerdos internacionales se ha buscado, se ha apuntado a cumplir con los estándares más altos para la protección de los derechos de las personas, incluyendo el acceso al conocimiento, por cierto, concebido como un derecho fundamental. Por una parte, y el primero de los elementos que cité, bueno, existe acuerdo en entender que al ampliar los plazos de protección de los derechos de autor, se reduce el espacio que tienen los usuarios y usuarias de Internet para acceder a las obras protegidas, limitando el acceso, sobre todo, de aquellas personas que tienen menos recursos para poder acceder a los bienes culturales. Incluso podría llegar a afectar las capacidades de innovación de la economía latinoamericana. Y en este sentido, en la experiencia chilena, desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el año 2003, Chile ha iniciado un proceso, o inició un proceso, para ajustar sus normas y procedimientos para proteger los derechos intelectuales, definiendo un plazo de 70 años. Ahora, este plazo está en plena armonía con lo que establece el Convenio de Berna y la OMC, y es un plazo idéntico al que se ha dado Estados Unidos y la Unión Europea. Y también conviene señalar que México tiene un plazo de 100 años de protección de los derechos de autor. Entonces, vale mencionar que además se modificó la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Propiedad Industrial. Se creó el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual e incluso dentro de la Policía se creó una brigada especial para combatir los delitos contra la propiedad intelectual. Todos ellos son mecanismos que activó Chile para poder, digamos, adecuarse y estar a la altura de este desafío. Por otro lado, en cuanto a esta posible censura que se podría dar al entregarle a los ISP la facultad de retirar o bloquear un material presuntamente ilegal, que ya se ha discutido eso y se conoce como la responsabilidad de intermediarios, y que la ONU, a través de una consulta al gobierno de Chile, hace poco lo ha llamado como retirar primero y cuestionar después. En nuestra opinión, claramente restringe el ejercicio de la libertad de expresión en línea, además de vulnerar abiertamente el debido proceso. En Chile se abordó este tema estableciendo una limitación a la responsabilidad de los intermediarios, eximiéndolos de indemnizar por los daños que sufran los titulares de los derechos, en tanto se cumplen ciertas condiciones que la ley establece. Y a pesar de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos imponía o apuntaba a delegar esta facultad a los ISP, efectivamente, esto no se ajustaba con nuestra legislación, puesto que implicaba, tal como se dijo en el panel anterior, implicaba entregar o delegar una facultad de naturaleza netamente jurisdiccional a quien no tiene esa competencia, a una empresa. Esto se resolvió entonces modificando la ley de propiedad intelectual, en el sentido de limitar la responsabilidad de los prestadores del servicio, por las infracciones a los derechos de propiedad intelectual que eventualmente pudieran cometer los usuarios a través de sus redes y sistemas. La norma exime a los ISP de indemnizar perjuicios por los daños que sufran a los titulares, en tanto se cumplan ciertas condiciones, como decía. Asimismo, y esto es muy importante, se establece un procedimiento especial para regular el retiro, inhabilitación o bloqueo de contenidos infractores a través de un sistema de notificación judicial. Es decir, el proceso de bajada de un contenido está precedido de un análisis que hace un juez de la República, y es el único facultado, digamos, para poder determinar esto y determinar la existencia de una infracción. Esta no intervención sobre los contenidos está relacionada con el tan llamado principio de neutralidad de la red, que me voy a permitir citar, porque está textualmente escrito así en la Ley General de Telecomunicación, en el artículo 24. Los ISP tienen el deber de no bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red. De esta forma, en nuestra opinión, estos tratados comerciales, en definitiva, son documentos incompletos que dejan espacio y crean escenarios donde hay oportunidades para los gobiernos para poder hacerse cargo y perfeccionarlo a través de leyes, reglamentos o también la jurisprudencia de cada país. Muchas gracias. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al panel. Creo que la intervención se va a ir un poco por el otro lado, más bien creo que hay que destacar lo bueno que se ha hecho hasta el momento, especialmente en tema de propiedad intelectual referido a nombres de dominio, en temas de mecanismos de protección de marca. Creo que alguien comentó en el panel que muchas de estas conversaciones se están haciendo detrás con puertas. Yo quiero, obviamente muchos saben qué es lo que hace ICANN, qué tipo de organización es y cuál es su estructura. Lo más importante que a mí me gustaría resaltar es que ICANN es una organización que realmente se maneja a través del modelo de múltiples partes interesadas. Es decir, que todas sus políticas que salen, salen a través con un proceso de abajo hacia arriba. Es decir, nacen desde las diferentes organizaciones de la ICANN, se crean grupos de trabajo conformando por diferentes miembros de la comunidad, comienzan a desarrollar la comunidad, se abre un proceso de consulta pública a toda la comunidad y se la va trabajando hasta tener al final una política global, realmente consensuada por toda la comunidad de la ICANN y obviamente una vez que se la aprueba por el directorio de la ICANN, es ya obligatoria para todas las partes intervinientes. Yo creo, el caso que a mí me gustaría mencionar en específico es el nuevo, el programa de nuevo GTLDS, que después de ocho años de conversación, discusión en el seno de la comunidad de ICANN, se determina hacer la mayor expansión al sistema de nombres de dominio en la historia. Es decir, hemos pasado de tener 22 nombres de dominio desde 1985 hasta el 2002, cuando se lanza el nuevo programa, teníamos 22 nada más. Hemos pasado a tener alrededor de 960 aplicaciones. Entonces, una vez que se trabaja todo este programa con la comunidad, lo que se hace paralelamente también, trabajar con la comunidad, especialmente gente involucrada en todo lo que era propiedad intelectual y marcas, tenemos mecanismos de cómo proteger a la industria en contra de ciber squatting, registros maliciosos de marcas, etc. Entonces, se crean tres mecanismos. El primero es el Trademark Clearinghouse, que es el más importante, que básicamente lo que, en qué consiste este programa, es antes del lanzamiento de todos estos nuevos GTLDS, de estas nuevas extensiones, que por, digamos, para ponerlos en contexto, se dividían en cinco categorías. Podrían ser marcas como Apple, BMW, no sé, Avianca, Itaú, Bradesco. Teníamos otra categoría que era región o ciudades, que tenemos Londres, Nueva York, Punto Río en Latinoamérica. Teníamos otro que era relacionado a comunidades, como Punto Wiki. Y otro, la última categoría, era los dominios internacionalizados, que hasta antes de este nuevo programa, solo podían existir extensiones con el código ASCII, es decir, con el alfabeto latino. A partir de este nuevo programa, ya se permite tener extensiones en otros lenguajes como árabe, cirílico, etc. Entonces, lo que quiero rescatar de todo esto es que, a través de este consenso dentro de la comunidad de ICANN, se logra crear estos tres mecanismos, que uno es el Trademark Clearing House, que básicamente consiste en permitir a las empresas registrar en una base de datos todas sus marcas antes del lanzamiento de este nuevo programa de GTLDs. Es decir, ya habían dos fases o dos oportunidades para las empresas. La primera era, una vez que registrabas todas tus marcas antes del lanzamiento del programa, estas empresas podían registrar pre-lanzamiento de cada extensión, todas esas extensiones. Es decir, si uno para proteger su marca podía, antes del lanzamiento, registrar todo. Y la segunda era, simplemente si uno no quería registrar esas marcas, la base de datos, una vez que estaban registradas, si alguien, un tercero, registraba un nombre, se está cortando, ¿verdad? Si alguien registraba un nombre de dominio, esta base de datos lo que hacía era… Aló, sí, mucho mejor, gracias. Entonces, lo que hacía esta base de datos era avisar a la empresa que alguien había registrado este nombre de dominio, obviamente de su marca, entonces ya lo alertaba para poder tomar las medidas correspondientes. El segundo mecanismo de protección es el Uniform Rapid Suspension System, o el URSS, que es una variante de la UDRP. Básicamente, lo que hace acá es proteger de infracciones obvias a marcas. Como ustedes saben, la UDRP tiene tres, no objetivos, tiene tres aspectos que uno debe, que protege. Uno, que es si la marca es similar o parecido, perdón, si el nombre de dominio es similar o parecido a la marca, si uno está, perdón, registra de mala fe, o tercero, si realmente está infringiendo algún trademark. Entonces, lo que se hace acá es acortar. La UDRP más o menos dura alrededor de 90 días, desde el inicio hasta el fallo. Este mecanismo rápido dura alrededor de 17 días. Entonces, lo que se hace con este nuevo sistema es permitir a las marcas reaccionar en forma muy rápida ante alguna infracción de marca de algún tercero. Y después tenemos el tercer mecanismo, que es el Post Delegation Process, que es una vez que se le había delegado una extensión a alguna empresa, había mecanismos para permitir frenar esa delegación, intentar la redelegación o la cancelación. Y obviamente hay algunas reglas específicas de ese mecanismo. Pero bueno, para finalizar mi intervención, creo que lo que yo quiero rescatar es que todo este proceso, tanto la decisión de lanzar el programa de nuevos GTLDs, tanto como los tres mecanismos de protección, han sido realmente estudiados, evaluados y consensuados por toda la comunidad de ICANN. Entonces, yo creo que al final, todos los índices de cybersquatting han bajado drásticamente, gracias a estos mecanismos. Y yo creo que estamos ante una industria del DNS y ante un modelo de múltiples partes interesadas, específicamente, obviamente, en ICANN, ¿no? mucho más madura, realmente, yo creo que la comunidad ha aprendido de los errores, de los primeros errores que fueron la primera delegación de TLEDs. Y creo que el modelo de ICANN sí es replicable a grandes escalas, no sé exactamente si se podría hacer en todos los aspectos de la gobernanza de Internet, pero yo creo que para ICANN le está funcionando muy bien, porque tiene temas muy concretos y muy bien definidos. Eso sería, muchas gracias. Rodrigo, antes de pasar a Monserrat, queda súper claro como el modo en el cual ICANN está protegiendo los derechos de las marcas, a hacer uso de esos nombres. Pero me gustaría, si fuese posible brevemente, si pudieras comentarme qué medidas toma ICANN para evitar también que las marcas abusen de esta protección en casos, por ejemplo, de que alguien quisiese registrar un dominio, por ejemplo, crítico con una marca y que, en el fondo, utilizando la protección marcaria, se intente dar de baja una forma de la libertad de expresión. Bueno, en primer lugar, ICANN creo que no es un regulador, ¿verdad? Es un organismo que apoya todo lo que es la creación de políticas a través de este modelo de múltiples partes interesadas. Al final, ICANN lo único que está haciendo es el cumplimiento de todos los contratos que tiene tanto con los registros y eso es todo. Creo que no es la labor de ICANN controlar ciertos aspectos de contenido, etc. Bueno, disculpen si yo contesto como abogada, todos tenemos defectos y yo soy abogada. Así que, básicamente, centrándome en la pregunta, el punto de que la discusión de la propiedad intelectual se dé dentro de tratados libres de comercio, la alianza transpacífica, etc., tiene que ver con la propia naturaleza del derecho y no nos tenemos que olvidar que tienen un aspecto patrimonial y es porque por eso es que están en los tratados comerciales. Pero si uno tiene que buscar la legislación pura de derecho a autor, no va a los tratados comerciales, sino que va a la OMPI, como dijo aquí el compañero de Chile, que es la que establece, o sea, el Tratado de Berna, París, Madrid, etc., Ginebra, donde uno ve las bases de la propiedad intelectual, del modo que tal vez, porque a veces se olvida que la propiedad intelectual que nosotros conocemos en el mundo no anglosajón la pensó Víctor Hugo en Francia, con todo el espíritu de la revolución francesa. Pero también lo pensó con los derechos morales, esto que les estoy contando, pero sí también con la idea de una retribución al autor. La discusión de si esa extensión del derecho o ha ido avanzando demasiado el ámbito patrimonial y especialmente en beneficio del sector privado, creo que no la podemos resolver aquí, no la vamos a resolver aquí, pero hay algo que para mí resulta un principio que es el de la libertad y el de la neutralidad. Que sea el autor el que decida si quiere usar una licencia privativa, reservar todos los derechos, parte de los derechos, tenemos Creative Commons, es decir, no me gusta la idea de ningún gobierno, no me gusta la idea de ningún particular exigiendo a otro la cesión de sus derechos, porque es el ejercicio de una libertad, que yo entiendo siempre hay una tensión en el caso de internet, entre el usuario, el autor, el titular de los derechos, pero hay una cosa que a mí en un momento me ayudó a hacer un clic en mi cabeza y es que entender que el trabajo intelectual se remunera igual que el trabajo físico y eso es en el ámbito constitucional. Es decir, yo realmente la idea de pensar de un gobierno diciendo usted, y esto está pasando en España, pasó en España el año pasado, es decir, usted no puede usar una licencia que Creative Commons. Sí soy una ferviente defensora de los derechos de propiedad intelectual, pero en el marco de la libertad, no me gusta esa injerencia. En cuanto al derecho de acceso a la cultura y demás, creo que hay que hacer todavía todo un ejercicio para que las excepciones al derecho del autor se adapten a estas nuevas tecnologías, pero también creo que la industria empezó a ver, si en los 90 veía, cuando Lua habló del tema de la piratería, etc., si en los 90 veía a internet como un problema, hoy lo ve como una posibilidad y tenemos una transformación en los contenidos que de hecho, si no los han hecho gratis, y ahí vamos de vuelta a la libertad del autor de decidir cómo comparte el contenido, si los han hecho mucho más accesibles y pensar hoy el costo de una canción, que a lo mejor comprando un CD físico era dos dólares por canción, y hoy tengo por nueve dólares una suscripción mundial de toda la música que quiero. Creo que la industria ha ido migrando y está atendiendo a estas prerrogativas, porque además también hay una realidad, hay una realidad de subsistencia del negocio. Y en ese punto creo que todavía nos falta trabajar en las excepciones al derecho de autor, pero nunca, no me gustaría ver gobiernos diciendo usted ya no tiene este derecho, básicamente. Antes de continuar, me gustaría saber si el resto de los panelistas tiene algo que acotar a las opiniones que han hecho los contrapartes. Sí, Mariana. Están me oyendo? Sobre esta última discusión sobre los autores terem libertad de licenciar, ya existirem estos instrumentos, yo gustaría de respetuosamente discordar. Yo creo que es un problema a gente comenzar a mirar para las licencias Creative Commons como una solución para la cuestión de derechos autorales, porque ellas dan la libertad individual al autor para licenciar. Es evidente que son un instrumento muy importante, que está possibilitando una serie de proyectos, como repositórios de artigos académicos, etc. Pero es bastante problemático si a gente dejar el acceso al conocimiento y el derecho del acceso al conocimiento, en mi opinión, en la mano de los autores. Y eso por algunos motivos. Uno de ellos es que algunos van a elegir licenciar en Creative Commons y otros no. Y otro es que tenemos una industria, efectivamente, de derechos autorales que es basada, históricamente, en sesiones de derechos. O sea, todo lo que ya fue producido en el pasado ya está cedido para editores, para grabadoras, para editoras de libros, etc. Y no hay algo que hacer con todo ese acervo cultural del pasado que, en fin, ya no fue licenciado. Quería hasta resaltar que ese argumento que ha sido trazido en algunos parlamentos, a gente no precisa más reformar las leyes de derechos autorales, porque, ué, si el autor quiere licenciar en Creative Commons, la licenciar en Creative Commons. A gente no precisa más pensar en crear espaços de acceso. Pero eso es extremadamente problemático, en mi opinión, porque a gente continúa no Brasil no poder pasar filmes en escuelas. A gente continúa no podiendo, no sabiendo si se puede hacer una cópia de un... que se puede hacer una cópia de un libro, quer dizer, en Brasil eso es... existe mucha repressión sobre cópias de libros académicos, etc. Entonces, quer dizer, a gente continúa tendo un problema muy grave de acceso a cultura y educación, que, en mi opinión, en Creative Commons trae muchas ventajas, pero, evidentemente, no lo resuelve. Yo quiero reaccionar a algunas cosas, pero no tanto... No, unas cosas que comentó el compañero de Chile, donde, pues, hablaba, ¿no?, de que en Chile, pues, ahora la decisión es incentivo versus acceso, y de que hay dos puntos importantes que se están viendo, que es la ampliación de la duración de la educación, y la forma en que se hace la ley, ¿no? A mí, cuando hablamos de esa... Ya el derecho de autor, el régimen de derecho a autor, por motivos que yo desconozco, no consigo una respuesta para eso, que me convenza, ya es excesiva, la protección es excesivamente amplia. Es la vida del autor, más que legislación, 70, 80, ya, 100 años. Eso me resulta inquietante, por qué, cuál es el motivo de eso, y ninguna respuesta que me han dado me acaba de convencer. Y como decía Lua, es que eso va a motivar de alguna manera mayor creación científica, literaria, artística, hay una relación sobre eso en cuanto a eso. Y además, hablando precisamente del TPP, en este caso, que también hace una ampliación de la duración de protección, y yo que participo en las discusiones que hay actualmente en la Organización Mundial para la Libertad de Expresión, me pregunto dónde están las justificaciones, dónde están los estudios que justifiquen, por qué se están ampliando esta protección, dónde está eso. Nada me lo dice, la industria que sigue diciendo es que hay que ampliarlo, pero que me muestren estudios objetivos, que me digan el motivo por el que se está haciendo esa ampliación. No veo ninguna lógica aún sobre eso. También quería hablar de estas negociaciones. El TPP particularmente resulta preocupante cuando se negoció secretamente en completa violación, digamos, de procesos democráticos, que es lo que se espera. Pero también la disparidad de los actores que están negociando. La fuerza, el músculo político y económico suele tenerlo una sola parte frente a los otros, pensando en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, donde Colombia tiene unas obligaciones como las tuvo Chile en su momento para reformar el derecho de autor un poco y nos preocupa que no estamos en condiciones de igualdad. Las partes que negocian aquí y las partes que negociaron igualmente el TPP no están en igualdad de condiciones. Hay unas que tienen un poder político y económico mucho más grande que las otras. Y finalmente, hablando un poco de lo que comentaba la compañera, los aspectos patrimoniales están haciendo que haya tratados comerciales, pero también hablaba de la OMPI, que es el espacio donde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el espacio donde en teoría se debate el derecho de autor a nivel internacional, a nivel de Naciones Unidas. Pero la realidad es que para muchos estados la OMPI se quedó tan pequeña que prefirieron irse a la Organización Mundial de Comercio para lo que no han podido conseguir dentro de la OMPI, lo están consiguiendo a través de estas otras organizaciones más económicas que tienen otros intereses. Y sus intereses principales no son el público, no son las personas. Así que a mí me preocupa eso también y es por eso que de paso no solo tenemos la OMC que ahora está atendiendo temas de propiedad intelectual, sino tenemos tratados bilaterales y tratados multilaterales como el TPP. O sea, la situación para las personas del común cada vez es más y más y más restrictiva con mayores barreras. Entonces, la discusión siempre es importante y hacer hincapié en ese tipo de cosas para ver si supertimos toda esta reacción que hay principalmente desde la industria del entretenimiento y los estados que son más fuertes políticas y económicamente. Yo quiero hablar solo de más un punto. Es que, como yo dije, también hay un discurso de no reconocer la eficacia del derecho autoral. También hay un discurso del miedo. En el FGV, yo llegué a trabajar en un proyecto de pesquisa sobre acervos digitales. Y se ve que museos, bibliotecas, instituciones, estos tipos de instituciones, tienen miedo de digitalizar un libro que está se acabando, una foto antigua, digitalizar una música, un vinil. También hay esta cuestión de intentar cambiar este discurso del miedo que el derecho autoral impone y que es creado por la industria cultural y por el lobby que ellas hacen. Yo creo que también ese es un punto que deberíamos tocar y discutir aquí. Regalera. Sí, solo una cosa. En cuanto a los TPP y demás, yo la experiencia que tengo no he estado envuelta en ninguna negociación ni nada por el estilo, pero yo soy argentina, vivo en Costa Rica, Argentina no tiene un tratado, un TLC, pero lo que he visto de los otros países es que la disparidad se da por nuestra propia realidad latinoamericana y el capítulo de propiedad intelectual prácticamente pasa porque lo que se quiere pasar es otra cosa y el de propiedad intelectual entra casi, como ella dice, sin discusión y en eso creo que no es un problema exclusivo de la propiedad intelectual, es un problema de la posición de nuestros países, básicamente, de imposibilidad de negociar y los capítulos de propiedad intelectual entran directamente. Veo que hay muchas ganas de participar del debate. ¿Es que vamos a pasar por eso? Era lo que vos querías, no te hagas el inocente. Bien, gracias a todos. Era lo único que quería. Muchas gracias. ¿Nosotros podemos hacer preguntas? Sí, no, vamos a pasar a las preguntas, solamente quería dejar dos ideas para la discusión posterior. La primera tiene que ver con algo que se mencionó acá, efectivamente, la industria del entretenimiento está girando hacia modelos de micro licenciamiento como Spotify, como Netflix, básicamente pensados desde el streaming. Y pareciera ser que el futuro de la discusión sobre el consumo de cultura en Internet pasa por ahí. Y la pregunta que quisiera dejar planteada es ¿cómo podemos pensar respecto a los equilibrios, respecto a la excepción en el derecho de autor cuando el consumo cultural está dado en plataformas que son cerradas, donde los dueños de esas plataformas definen los usos posibles de qué se puede hacer de ese material? Y si en el fondo, ¿cómo podemos, si la categoría, el modo que estamos pensando en las excepciones hoy no está quedando un poco obsoleta por eso? Eso es lo primero. Y lo segundo, hacer una mención respecto a esto mismo. ¿Cómo las plataformas en el fondo, como YouTube, establecen normas internas para lidiar con los problemas de propiedad intelectual y derechos de autor? Y esas normas por lo general están hechas a la medida de la regulación estadounidense. ¿Cómo podemos hacer que las normativas internas y locales no sean letra muerta en torno a las excepciones y las limitaciones? Vamos con las preguntas. Vamos a tomar cuatro preguntas, contestamos en el panel y después continuamos con más preguntas. Por favor. Muchas gracias, Vladimir. Creo que este panel tiene nutrida participación del público y eso es muy bueno. Esto es para, lo veo, Rodrigo, de ICANN. ICANN tiene un mecanismo que es el de políticas de resolución de disputas por nombres de dominio, que específicamente trata el tema de marcas. Creo que sí hay una responsabilidad específicamente y lo tienen en este procedimiento. para retirar sitios que son notificados como infractores en el tema de marcas. Ahora, voy a poner un caso de la vida real con una parte hipotética. En Colombia tenemos un, tenemos una entidad del Estado que se llama ICTES que da préstamos estudiantiles para que los chicos y chicas del país puedan ir a la universidad. son préstamos, ellos tienen que pagar su acceso a la educación con unos intereses altos, eso lo gestiona el ICTES, pero el resultado de estos préstamos en algunos casos es que hay jóvenes que han quedado básicamente arruinados por el sistema de préstamos. Creo que eso pasa en algunos otros países. en cualquier caso hay un colectivo que está pensando sobre este tema en Colombia que se llama o que ha decidido tener una plataforma que se llama ICTES se arruina. Ahora, ICTES se arruina.com es el nombre del portal que ellos tienen, hasta ahí es real, lo tienen alojado en Godadi, hasta ahí también es real y en Godadi recibieron una reclamación por utilización de marca indebida por parte del ICTES, una institución del Estado. La razón, lo que generó esto fue que tuvieran una reclamación por los contenidos que estaban utilizando con marca ICTES y la página en este momento está caída por un error 451 del jurídico. Hasta ahí el caso real. Hipotéticamente, si ICTES, una entidad del Estado, quisiera hacer la reclamación por el dominio que tienen estas personas de ICTES se arruina, lo podrían hacer y en ese caso cómo actuaría ICANN. Gracias. Hola, soy Salvador Camacho de ISOC México y del Observatorio de la Juventud y bueno, primero quiero plantear mi postura porque pues yo soy pro-derecho de autor y pro-propiedad intelectual, pero eso no significa que esté peleado con el tema de acceso a la cultura. A mí me parece o yo considero personalmente que desde el punto en el que tomamos en una contraposición a la propiedad intelectual y el acceso a la cultura estamos mal para empezar un debate. Yo lo veo más como una sinergia, se tiene que ir de la mano y el acceso a la cultura y la propiedad intelectual lo que generan al final es una protección a la innovación y al acceso a toda esta innovación, pero ¿qué pasa si toda esa innovación no tiene una protección? No va a pasar absolutamente nada, no va a haber inversionistas, no va a haber a quién le interese y eso puede que de alguna forma desacelere esta cuestión. Además, el hecho es muy controversial hablar siempre de piratería en foros como estos de internet, sin embargo, en otros foros no termina por ser un tema completamente sexy, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no ven realmente la problemática que hay detrás de la cuestión de la piratería. Simplemente en México la piratería es el segundo ingreso monetario del narcotráfico. ¿Qué pasa? Que se lava dinero a través de la piratería para comprar armas y demás. Entonces, sí considero que se debe de nivelar o de ponderar estos dos derechos porque creo que son derechos al mismo nivel y que trabajen juntos como complemento. Y ahora la pregunta va para Rodrigo Saucedo. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de, no sé si llamarlo fracaso o quizás un mal intento o ha tenido mala publicidad, pero tú cuál crees que es el problema por el cual la política PDDRP no ha tenido tanto éxito dentro del tema de disputas. Gracias. Solo quería mencionar que el nombre de este panel es Equilibrio entre Derecho Autor y Acceso a la Cultura. Eso. Muchas gracias panelistas. Soy Marc Datzgaard de la Universidad Estadual de São Paulo y estoy acá con la beca del Observatorio de Juventud. Voy a hacer mi pregunta en portugués. Existen datos este año que no está siendo atendido. Y lo que me pergunto es, baseado en los casos de suceso que en nuestra región han tenido de, por ejemplo, Netflix y otros servicios que mudan la dinámica de distribución del contenido, por qué existe esta resistencia tan grande de los generadores de contenido en percebiendo una necesidad de mudanza principalmente para nuestra región y para el mundo de desarrollo. Por qué continuamos considerando el problema de piratería en Estados Unidos como el mismo problema de piratería en América Latina y así por diante. Yo gustaría dar la perspectiva de los panelistas para ayudar a ilustrar un poco esta cuestión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gonzalo Navarro de la Asociación Latinoamericana de Internet. Pero, en realidad, ahora voy a hablar en tono personal. Como una persona que tiene pecado desde juventud en el sentido de haber negociado el TLC con Estados Unidos desde Chile, particularmente el capítulo de la propiedad intelectual y también haber sido miembro del directorio de ICANN por algún tiempo. Entonces, me gustaría aclarar ciertas cosas que se dijeron o se están discutiendo en el panel porque creo que son interesantes y también aclara un poco el punto que se está refiriendo. respecto al TLC respecto al TLC o de los TLC que se han negociado y el TPP más allá de lo que uno pueda discrepar de lo abierto o no abierto que es el proceso la verdad es que los resultados quizás no son tan malos como se plantean o no son per se contrarios a lo que ustedes han acosado. En particular, por ejemplo, lo que mencionaba el colega de Chile respecto de la responsabilidad de los intermediarios como lo vimos en el panel anterior y como se vio en la mañana la negociación entre Chile y Estados Unidos sí se dio de una forma simétrica al principio sí consiguió establecer ciertos modelos que respetan la tradición jurídica de Latinoamérica respecto de cuál es el rol de los intermediarios cómo se tiene que entender cuál es la intimación judicial que tiene que estar vinculada a la remoción de contenido y eso se logró mediante una procesión de negociación que fue complicado largo complejo pero que finalmente tiene resultados respecto de la pregunta que tú hiciste Vladimir respecto del tema de nombres de dominio y cómo ICANN en el fondo establece el per use por ejemplo el tema de la remoción dentro de la URP y dentro de las políticas de resolución de controversia que muchos países han seguido a través del TLC con Estados Unidos o de motu propio se establece dentro de los criterios de remoción o de el establecimiento de que quien registra tiene que estar de mala fe pero al mismo tiempo se establecen ciertos criterios que demuestran que una persona o quien registra está de buena fe dentro de esos criterios está el fair use por ejemplo el caso importante en Chile por ejemplo uno contra un periódico que se llama el Mercurio que es un caso que en Chile es muy común decir que el Mercurio miente porque es un diario que tiene cierto sesgo bueno ese nombre de dominio se mantuvo sobre la base de un fair use lo mismo pasó con casos emblemáticos respecto de ciertas empresas que pelearon el dominio porque consideraban que era una ofensa o que limitaba su ejercicio y finalmente los tribunales o en realidad los jueces árbitros fallaron en contra diciendo que hay un fair use y hay un legítimo derecho del titular a poder registrar esas son cosas que me gustaría que podían discutir dentro del panel gracias solamente mencionar también que respecto a ese último punto hay casos conocidos también en Chile de lo contrario en el fondo de por ejemplo Sebastián Piraña por ejemplo que hoy día es de Sebastián Piñera sí sí lo sé ok ¿quién le gustaría partir contestando? le pregunto a Rodrigo que fue interpelado varias veces pero yo creo que si terminamos aquí primero sí, no sé primero respondiendo la pregunta de la compañera de Fundación Carisma indudablemente en ese caso específico sí la institución sí podría haber presentado solicitado la transferencia o la cancelación del nombre de dominio presentando ya sea ante una corte nacional o sujetándose a un árbitro internacional ante la OMPI lo que quiero aclarar es que ella mencionó al final cuál hubiese sido la decisión de ICANN ICANN en realidad no tiene ninguna decisión acá ICANN lo único que hace es cumplir la decisión ya sea del juez o de los árbitros con el salvador habló de la pirataria financiación narcotráfico el problema sería la pirataria o de la política de narcotráfico porque en el río de janeiro las milícias se alimentan de servicios de gas luz internet el problema es el gas de la luz de la internet o de la narcotráfico creo que es un punto que debe ser colocado un marco comentó del mercado informal que existe y de la cultura de compartimento que hay en América Latina hay pesquisas que dicen que aquellos que consumen productos sin piratas o por medio de P2P son aquellos que realmente después acaban consumiendo más bens culturales entonces su posición está de acuerdo con los últimos datos que han salido por ahí es eso es eso es eso yo solo comentar al compañero que un poco ganado algún comentario a ver si se me escucha mejor ahora a ver si se anima a seguir otra discusión por otro lado pero creo que no es tan controversial simplemente la experiencia chilena dejó con la negociación del TLC con Estados Unidos dejó un mal sabor en Estados Unidos o la implementación del TLC negociado entre Chile y Estados Unidos dejó un bastante mal sabor en Estados Unidos tanto así que cuando se sentó a negociar con Colombia su TLC que fue posteriormente fue mucho más restringida el ámbito de negociación de Colombia el hecho de que Chile hubiese adoptado una medida de pedir orden judicial para la remoción de contenidos en internet activó a Estados Unidos y dijo no, no, no esto no es lo que queremos porque queremos mecanismos mucho más expeditos y también que beneficien o que no sean una barrera para nuestra industria de entretenimiento y económica y Colombia se vio entonces obligada de hecho el TLC incluye el TLC de Colombia y Estados Unidos incluye una carta adjunta que es obligatoria para Colombia donde se le dice ese mecanismo no el que quieras pero ese no y eso pues se puede alegar realmente que va en contra del propio ordenamiento jurídico de Colombia donde al igual que el chileno exige el mecanismo ideal sería el de la orden judicial para remover contenidos en cambio ahora Colombia tiene mucho menos ámbito de acción porque otra vez un poderoso mucho más poderoso que Colombia decidió jugar o imponer sus reglas del juego limitando entonces el ámbito de acción de un estado soberano como es Colombia solo quería como llevar esa discusión nada más respecto también mencionar que Chile cada año es parte del informe 301 que publica la USDR y esa inclusión tiene que ver precisamente con eso Estados Unidos no está contento con el modo en el cual Chile ha implementado el modo de bajada de contenido y de hecho una discusión interesante respecto a eso se dio en el marco de TPP donde si bien la discusión la idea ya por Estados Unidos tenía que ver con usar el sistema estadounidense de bajada con notificación privada finalmente Chile logró dejar una nota al pie donde dice algunos países podrán utilizar sus propios modelos la pregunta que se plantea ahí es cuál va a ser en el momento de la implementación si TPP efectivamente se firma como probablemente va a ocurrir qué validez va a tener ese pie de página y qué fuerza va a tener y qué trabajo va a hacer Estados Unidos para esta vez tratar de impedir que nuevamente ese sistema que es un sistema efectivamente balanceado se mantenga en Chile seguíamos entonces con las preguntas de si no sé si quedó claro pero el UCR el 301 no es solo porque firmaron un TLC se hace sobre todos los países del mundo no es solo por TLC Argentina tiene y cualquier país va a estar en ese reporte en realidad lo que vigila porque precisamente el UCR es departamento de comercio cualquier le está diciendo a las empresas de contenido en qué país les conviene o no invertir básicamente pero es global no es específico de países de TLC pero en el fondo Chile está en la lista de países que no están cumpliendo los de Sudamérica salimos todos en rojo eso sí 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 pero deberíamos preguntarnos qué valor tiene esa lista porque esa lista existe y porque Estados Unidos es el dueño de crear vidas negras es comercial es simplemente una recomendación de un gobierno la misma recomendación que lamentablemente hacen en las embajadas de no venir a nuestros países cuando hay inseguridad otra vez imaginemos el punto de cuando estamos ante un país poderoso tanto así que Estados Unidos amenazó a Colombia el tratado de los acuerdos de paz amenazó porque en patentes en patentes en patentes de medicamento Colombia quería un licenciamiento general de un medicamento súper importante para personas que padecen de la leucemia y como eso no complacía Estados Unidos Estados Unidos amenazó a Colombia dice oh para ahí para ahí ningún licenciamiento general sobre esto porque si no no te vamos a dar dinero para apoyar el proceso de paz pero cuando yo mencioné primero lo del TLS es que creo que la propiedad intelectual queda en el medio de una discusión mucho más grande que es la posición de ambos países o sea hoy estamos discutiendo el tema de propiedad intelectual pero en esa en esa simetría que existe y es real la propiedad intelectual es un capítulo un capítulo más lo que yo siento a veces y puede ser una percepción errada es que se pone sobre la propiedad intelectual una carga que no es propia del derecho como tal es decir como herramienta puede ser más o menos neutro pero le ponemos toda esta carga de que nos obligaron y demás y en realidad es una herramienta que estamos usando los seres humanos y lo podríamos usar mejor peor y demás creo que realmente el problema de propiedad intelectual en los TLC no es la propiedad intelectual sino la simetría de quien está negociando esa es una idea muy interesante y en el fondo creo que la consecuencia directa de eso es llevarnos a preguntarnos si por qué en el fondo estamos siguiendo alineamientos sobre propiedad intelectual que benefician claramente a los países desarrollados del norte particularmente Estados Unidos y si no en el fondo cómo podemos pensar un sistema de propiedad intelectual que sea acorde a las necesidades de la región en términos de institucionalidad en términos de estado de desarrollo es posible eso qué rol podría ocupar una instancia como esta por ejemplo dada la importancia que ya definimos que tiene la discusión sobre propiedad intelectual en el marco de la regulación de internet y me gustaría que luego de esta ronda de preguntas en el fondo pudiésemos reflexionar en torno a eso vamos con las preguntas por favor acá Nicole Llanes de Fundación Acceso imagínense que internet somos todas y todos que cada una de nosotras es un nodo y que eso hace que internet funcione entonces la pregunta que les hago es que si nosotras somos nuestro propio intermediario si no quieren que pirateemos contenidos pues no lo suban a internet ¿qué les parece? ¿por qué? porque si realmente usamos internet es para compartir conocimientos para compartir opiniones para compartir experiencias y también para compartir los cuerpos con quienes deseamos y yo creo que un poco también parte del debate de los derechos de autor y para mí sería todos los derechos reservados creo que esa lógica tiene que cambiar y tiene que cambiar porque estamos hackeando la forma en que estamos privatizando el conocimiento porque eso es lo que estamos haciendo privatizando lo que queremos se supone liberar o la libertad que queremos implantar otra cosa es que para la comunidad hacker la ICAN está perdiendo prestigio se ve como una estructura con mucha jerarquía y que es un sistema totalmente cuestionable también han surgido otras alternativas como el open nick los namecom y los .onion que van a ir un poco generando esa fricción que existe actualmente ya hago un llamado también un poco a la atención sobre el conocimiento acumulado ninguna creación surge de la nada todo es un conocimiento que ha salido de generación tras generación no nos podemos apropiar del conocimiento de alguien más ni de generaciones ni de pueblos incluso no podemos seguir en la misma lógica de patentes que nos vienen a patentar inclusive la vida como las semillas el aire el agua las cosas indispensables y creo que este debate no solo corresponde a internet sino que corresponde a un debate de humanidad de personas listo gracias hola Fátima Cambronero abogada una pregunta concreta para Rodrigo y además un comentario para ti Vladimir nos recordaste que el tema era de derechos de autor pero desde el panel se plantearon temas de propiedad intelectual y de marcas entonces no nos eches de esos temas esta pregunta es respecto del trademark clearinghouse de los que nos hablabas Rodrigo en tu presentación dijiste que los índices de cyber squatting bajaron drásticamente cuáles son los indicadores que tiene ICANN para decir esto para hacer esta afirmación cuáles son los números los datos duros cuántos procesos se presentaron cuántos se resolvieron y además si hubo algún análisis objetivo que haya hecho ICANN para determinar si este parche que se le puso sobre la marcha a los nuevos nombres de dominio para proteger a los titulares de derechos marcarios funcionó o no funcionó en la práctica y si eso no significaba irse del scope de la misión originaria de ICANN gracias buenas tardes mi nombre es Margarita Valdés vengo del NIC Chile y además participo en el council de la CSN de ICANN solo una precisión respecto a nombres de dominio que son en realidad la infraestructura sobre la cual se edifica mucha de la propiedad intelectual que circula en internet tiene que ver con que en nombres de dominio lo que tiene que ver con la libertad de expresión y eso se manifiesta en distintos niveles el moderador del panel le preguntaba a ICANN si tenía alguna injerencia en lo que tenía que ver con libertad de expresión y la conformación de nombres de dominio pero en realidad ICANN solo tiene que ver en este proceso de los nuevos GTLD con la conformación de los nuevos GTLD en términos de reclamaciones de libertad de expresión por ejemplo que tiene que ver con la conformación de un nombre de dominio hay diferentes formas de solucionarlo si estamos hablando de un primer nivel o de un segundo nivel para que se entienda el top level domain es todo lo que va a la derecha del punto y el segundo nivel es todo lo que va a la izquierda del punto entonces dependiendo de la naturaleza del nombre de dominio finalmente es como se va a resolver esa disyuntiva pero en términos de como se resuelve por lo menos en los country codes o en los GTLD los GTLD tienen un contrato con ICANN y eso es la forma en que se define como se resuelve la controversia y en el caso de los country codes cada país cada código de país en el fondo va a tener la forma en que se resuelve esa controversia y de acuerdo a la legislación nacional en particular es como se va a defender ese derecho frente a lo que tiene que ver con los distintos intereses que conforman una denominación que uno utiliza en internet ya sea en términos de identidad si es marcaria si es un nombre si es un seudónimo si es una propiedad intelectual que tiene que ver con nombres comerciales etcétera eso gracias hola Emilio Belis de Aizoc El Salvador y cuando me paré para hacer la pregunta me paré porque nadie había sacado el tema pero ahora ya no es pregunta porque ya salió el tema y de hecho creo que voy a echar más leña al fuego pero es principalmente mi comentario es con respecto a no soy abogado antes que nada así que si digo algo que suena así medio raro tiene menos defecto es principalmente sobre si es cierto o no o puede ser yo creo que sí que hay un proceso de transculturación a medida que los países latinoamericanos adoptan tratados internacionales que van están basados en una visión de la persona y de la propiedad intelectual y del derecho de autor y de la autoría etcétera que son muy diferentes entonces un ejemplo bien puntual son los derechos morales que para poner en contexto los derechos morales para nosotros que somos un país bueno nosotros que somos países con leyes continentales la mayoría supongo que todos son inalienables es decir que una persona tiene un derecho moral sobre una expresión por siempre aunque la persona muera su familia puede reclamar por lo que se ha emitido y una persona por ejemplo hoy en la mañana se habló muchísimo y creo que bueno estos dos días el tema en boga el derecho al olvido ¿verdad? puede diría estar basado por ejemplo en los derechos morales porque si yo creé algo y después me arrepiento tengo el derecho sobre eso pero si está basado en otra doctrina de propiedad intelectual entonces no porque por ejemplo en Estados Unidos los derechos morales no existen o son vistos desde otra perspectiva que es un poco más de la generación de un contenido que puede ser explotado comercialmente entonces eso genera grandes disparidades en cómo las personas en diferentes países aplican las leyes y mi pregunta es que si ustedes creyeran que es un proceso de transculturación puede que sea bueno o puede que sea malo comenten si ustedes piensan cuál es su posición y qué digamos para toda la gente en esta sala qué posición deberían tomar al respecto desde sus lados como entes digamos aparte de entes que tienen injerencia en las leyes en sus países gracias hi my name is Kathy Kleiman and I apologize for speaking in English I'm the co-founder of ICANN's non-commercial users constituency which is the home of civil society in ICANN and what I found is that private agreements are dangerous everyone looks at the world through their own perspective and unless there's someone at the negotiating table who fights for fair use freedom of expression privacy and due process it often gets forgotten so in ICANN there are some new trademark protections that we heard about but are they fair are they balanced do people do registrants domain name registrants understand their rights there's a new working group at ICANN that's looking at these exact questions I'm the co-chair of that working group if you're interested but please join us and please help us find the answers to these questions but my question to you is how do we stop private agreement trade agreements and others at ICANN there is now an initiative that Vladimir alluded to private deals are being cut between the new top level domain name registries and copyright owners particularly the US motion picture association and these will result in private takedowns of domain name these negotiations are not open they're not fair they're not multi-stakeholder how do we stop such deals including the TPP including bilateral agreements that don't include civil society and including that which is happening in the background and I can and not through its multi-stakeholder process thank you muchas gracias tenemos mucho menos tiempo del que yo pensaba cuando uno se divierte es así de modo que me gustaría que pudiéramos brevemente quien tenga algún comentario que hacer en el panel y ver si podemos hacer una una última pasada de preguntas no sé si va a ser posible por favor le doy la palabra al panel quien quiere empezar nadie yo puedo pensar respondiendo a la pregunta de Fátima Cambronero indudablemente si justamente esta semana salió un reporte un draft report de una comisión independiente acerca de cómo van las estadísticas del trademark clearinghouse ahorita no tengo los datos exactos pero te voy a pasar el enlace para poderlos ver pues yo quería como va a ser un comentario también y de paso responder a una de las inquietudes que nos lanzó Vladimir antes de empezar a escuchar comentarios del resto de las personas que nos acompañan aquí y es que el derecho no es neutro y el derecho responde a unos intereses en general eso yo creo que hay que tenerlo bastante claro y en el caso del derecho de autor está clarísimo que responde a los intereses de los titulares de los derechos de autor en contraposición al interés público y a los derechos de las personas usuarias y hay que recordar también que el derecho está ahí es una herramienta que responde intereses pero además el que hace la ley hace la trampa y las grandes industrias editoriales cinematográficas y demás saben muy bien cómo hacer la trampa saben muy bien cómo pasar por encima de la ley y ahí quiero responder un poco a esa pregunta que comentabas del licenciamiento cómo ven los licenciamientos están pasando por encima a los propios regímenes de derecho de autor que incluso tienen una lista que sería la válvula de escape lo que a los abogados de derecho de autor les encanta llamar excepciones y limitaciones y que yo me niego a llamarlo así y le llamo garantías al ejercicio de otros derechos que tenemos los usuarios y tratan de pasar por encima de esa lista o de esas cláusulas flexibles que en algunos ordenamientos jurídicos existen a través del uso de licenciamientos y a mí eso me preocupa es lo que veo en las discusiones de la OMPI cuando ahora se está trabajando otro de los temas de la agenda para el desarrollo que aprobó la OMPI hace unos años atrás unas garantías para el ejercicio diario que hacen bibliotecas y archivos y la muestra constante es que no quieren un instrumento internacional las grandes industrias porque no van a sacar un buen pedazo de pastel con un instrumento internacional que les dé garantías no lo van a sacar y prefieren seguir trabajando diciendo no los problemas que puedan existir de derechos de autor se resuelven a través de licenciamientos y a mí eso me preocupa eso no es balanceado eso de hecho es pasarle por encima el propio régimen de derechos de autor y eso crea muchas más barreras al acceso al conocimiento y esas barreras incluso son aún peores a grupos en situación de vulnerabilidad o situación de pobreza y otra vez ¿quiénes son miembros de ese grupo? las mujeres mujeres que estamos cada vez con más barreras no solo legales no solo técnicas sino también económicas para poder acceder a la información para poder acceder al acceso y a la cultura para los otros tratados que el Brasil eventualmente viene a assinar entonces creo que no se trata solo de una uniformización no hay puntos ahí a más y creo que hay otra otra cosa a ser dita sobre los tratados comerciarios aún de nuestro punto de vista de países de desenvolvimiento el Brasil no negoció el TPP pero sabiendo un poco de la historia de la negociación del TRIPS nunca hubo una negociación efectiva desde el punto de vista de el Brasil tener una voz en la negociación de la propiedad intelectual el TRIPS entra como algo que el Brasil tiene que aceptar para entrar en otros acordes comerciarios entonces creo que eso también es una de las cosas que tiene que ser considerada nos quedan solamente dos minutos no sé si se pueden repartir en el resto de los participantes si tienen algo más que decir si ok bueno yo hablarei bien rápido en portugués este tema fue muy discutido en el Fórum del Brasil por todos y por los jóvenes hablarei algunos tópicos este tema no tiene solución apesar de tentarse dar muchas soluciones ya fue sugerido que el Estado podría ser un redistribuidor universal por impuestos la licencia Creative Commons es una posibilidad de solución de eso ya fue sugerido otras formas de retribución como capital simbólico en una sociedad que será automatizada daqui a 30 años todo esto es solución posible pero nadie intenta responder eso efectivamente porque tal vez yo comece a pensar que nadie quiera abandonar o dejar de prestar un tributo a ese modelo de derecho autoral que está ahí y nos deberíamos parar de prestar un tributo a ese modelo de derecho autoral que está ahí que se consolidó en Berna que se abandonó de una vez por todas eso fue dicho no Brasil creo que hay un evento podemos discutir ahí nuevamente muchas gracias a todos los participantes ha sido particularmente me pareció muy entretenido y muy constructiva la discusión así que muchas gracias por participar gracias a todos ustedes también por quedarse hasta ahora chao sí muchas gracias al moderador a los moderadores al remoto también y al relator y a los panelistas y qué pena porque la verdad que la discusión estaba muy buena y me parece que no estoy segura si presenté a Vladimir Garay de derechos digitales como moderador así que pido mis disculpas bueno ahora LACNIC invita a la ceremonia y cóctel de entrega del premio trayectoria 2016 aquí en el área de la piscina a la derecha comienza a las 6 y 30 bueno hasta mañana a las 9 de la mañana buenas noches también dam는 así que Gracias. 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 Gracias.